¿Cómo están? Bueno, este es un proyecto que se ha venido desarrollando y pensando para poder apostar y apoyar con un granito de arena lo que es el desarrollo de esta maravillosa ciudad, esta ciudad cosmopolita que viene, que es una ciudad muy pujante por todo el trabajo y el esfuerzo de su gente y la población en su conjunto. Este es un proyecto que está pensado con todas las características a nivel mundial, con todos los estudios, es un proyecto sismo resistente, es un proyecto no solo podemos hablar de lujo, sino es un proyecto que habla de mucha exclusividad también por la ubicación y el desarrollo. El proyecto está constituido por uno de los mejores arquitectos a nivel Bolivia, como es el arquitecto Gustavo de Lien, quien es el que lo ha ido desarrollando, y está construido con materiales de la más alta tecnología a nivel mundial, a nivel Bolivia, con todos los proveedores, que da una garantía real para todas las personas que vayan a vivir en este proyecto. Hoy en día ya se encuentra, estamos en un avance del 85% en lo que es la obra gris, estamos en un avance del 35% de lo que es la obra fina, es un proyecto que está constituido, que se está construyendo en más de 8200 metros cuadrados, donde, como les decía, hablamos de exclusividad, porque en este proyecto solo vamos a contar con 55 unidades en los 19 pisos que tiene. Bueno, primero tenemos que decir que el proyecto está constituido en base a fundaciones y en base a diseños sismo resistentes, con estándares no solo a nivel Bolivia, sino a nivel internacional. En cuanto a tecnología se refiere, estamos hablando primero con ascensores de alta velocidad, ascensores que tiene un avance de 1.6 metros por segundo y también está contemplado con todas las tecnologías que hoy en día requiere la población y la gente para poder vivir de la mejor manera. Es bastante interesante porque tenemos departamentos desde 47 metros cuadrados, tipo monoambiente, actualmente en el mercado contamos con departamentos de 42 metros, 45 metros de un dormitorio, entonces para hablar de un monoambiente tenemos espacios más amplios. Lo que Sebastián quiso hacer al desarrollar este proyecto es poder dar comodidad al nuevo público, el que se está queriendo abocar, que es un segmento más medio-alto-alto. Tenemos departamentos que van desde los 58 mil dólares, los precios van a variar dependiendo de la modalidad de pago, contamos con distintas modalidades de pago y con la entrega que va a ser en mayo del próximo año. Como ya estamos bastante avanzados, la gran ventaja que tiene este proyecto hoy por hoy es que estamos entrando con el precio de lista cero, como cuando normalmente cualquier desarrollador ingresa al mercado cuando todavía están haciendo los planos y todavía no comenzaron ni siquiera con toda la parte de los fundamentos. Esa es una gran ventaja que tenemos hoy por hoy en el proyecto, aparte de la ubicación y las vistas que también se han aprovechado. ¿Cuál es la ubicación y cuántos departamentos se va a comprar este edificio? Son 54 departamentos y un penthouse, estamos hablando que está sobre el cuarto anillo, casi esquina Bush. Tenemos una visual del cordón ecológico con todos los departamentos que van hacia el frente y en la parte posterior tenemos una visual de toda la ciudad que en el atardecer y hablando también en el amanecer que justamente tenemos el sol creciente por la parte de este, es bastante romántico y bueno, es para todo público. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.